Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, hace bastante que no traigo ningún vídeo y aquí estamos con el Captain Tsubasa 0 O bueno, Captain Tsubasa 0 Kimero, mira aquel suto, mira aquel suto, lo que sea, bueno, ya entendéis el nombre, ya lo sabéis Por algo estáis aquí Estoy ajustándome el volumen porque no quiero quedarme sordo y tampoco quiero dejaros sordos a vosotros Va, así va, andrá, un poco bajo, no pasa nada, está perfecto Pues nada, han metido actualización el día 16 Y hoy estamos a 17, así que bueno, lo traigo un día después, más o menos Tampoco sería exactamente un día, pero sí, vamos a decir que es un día después Y vamos a ver qué tal, básicamente, qué han metido Pues yo ya me lo he mirado, ya he hecho algunos partidinos para poder tirar en este vídeo Para poder hacer un poco de gacha con el evento Y nada, así que más o menos ya he hecho una revisión por encima, pero vamos a revisar aquí otra vez Y vamos a ver qué tal y vamos a ver qué dan y demás cositas Pues el mantenimiento el 15 y el 16 han metido todas estas cosas Actualización de característica Pues el contenido y las recompensas de misiones se renovará durante el mantenimiento en diciembre 23 Así que en diciembre 23, pues van a hacer un mantenimiento y van a cambiar cositas Así que nada, lo primero es que, bueno, lo que dice aquí Que las misiones, que las cobréis y que gastéis las cositas de las misiones antes del 23 Porque luego del 23 ya no vas a recibir las recompensas logradas Vale, en estas, bueno, en las misiones No dice exactamente qué Así que bueno Vosotros ir cobrando todo ahí al día y ya está Aparte de esto, tampoco dice mucho más Actualización de característica A ver qué es lo que mete El 23 Y tenemos eventos Dos eventos Un traspaso Y una campaña Pues el evento Vamos a empezar por el primero Partido de despedida Vamos a verlos ahora Por separado Es básicamente este Del 16 al 20 Al 20 de enero Cuidadín Vale, al 20 de enero Así que, bueno Ahora lo vamos a ver No hay nada que decir así sobre él La partida de cada uno Saga Gencho Bueno, Gencho Wakabayashi La saga de Wakabayashi Esta dura desde el 16 Al 13 de enero Hay tiempo Pero vais a ver que No la tenéis que dejar para el final Porque Vais a necesitar las cosas Bueno, si queréis subir la carta Que lo vamos a explicar ahora todo Así que esta no la dejéis para el final La otra da un poco igual Pero esta no Luego hasta tenemos un traspaso De 6 estrellas Aunque, bueno Hay cierto Por así decirlo Como lo digo Cierta trampa No exactamente 6 O sea, sí puede tocar 6 estrellas Pero bueno Vamos a verlo luego El traspaso Y vamos a hablar de la campaña Pues en la campaña Han metido campaña Campaña primero Campaña 1 Dura hasta el 13 de enero Luego no sé si meterán más O que pasará aquí O como irán las cosas exactamente Esta campaña es El año que sale El año que entra El nombre, bueno Un poco De aquella manera Pues en esta campaña Tenemos un traspaso Vale Que lo veremos luego Tenemos el traspaso Este de 6 De 4 a 6 Que ya hemos hablado de él Luego tenemos el traspaso De 6 garantizado Que aquí vais consiguiendo Los boletos Ya que podéis tirar Y conseguís uno De 6 estrellas Garantizado Y luego tenemos Dos eventos El partido de despedida Y la partida De cada uno Estos dos están conectados Vamos a ver ahora como Y aparte de eso Pues en Bueno en la tienda Hay cositas Pero no creo que os interese Bueno si ya estáis dinero Pues podéis entrar Y luego una cosa Que está muy bien Son los partidos De entrenamiento Que ahora te dan El doble de cositas Vamos a verlo ahora Y también podéis hacerlo Pues dos veces Si está guay ¿Qué más hay por aquí? Ah sí Las historias principales Historias secundarias Partidos de insignia Partidos de entrenamiento Todas estas cositas Gastan un 50% menos Por lo tanto Si antes te gastaban 10 de resistencia Jugar un partido de historia Pues ahora te gasta 5 Si antes te gastaba 20 Pues ahora te gasta 10 Es una buena época Cuando meten esto Está muy bien para farmear Si queréis algún personaje Si queréis Alguna cosa en concreto Pues este es el momento Para farmear Ahora os lo explico Pero bueno Se entiende bien Y también han mejorado Cartas Y bueno Mejora de carta Probabilidad doble De gran éxito O ultra éxito Esto tampoco es que importe mucho Así que bueno Podéis aprovechar Para subir las cartas Y tal Pero no es que importe mucho Luego Libretas de Roberto Mercado Recién agregado Bueno Pues nada Libretitas de Roberto No hay Porque lo vemos Por ejemplo Este Del 16 al 12 No hay fin Vale Luego estos No te ponen fin Pero estos Si tienen fin Entiendo que durará Durante el evento O algo así Si no me ponen fin Lo mismo que este Que tampoco me pone fin Pero entiendo que durará Pues hasta que acabe el evento Entiendo Luego esto No pone fin Así que no sé Como será Si es permanente o no Luego tenemos Bonificaciones de acceso Por supuesto Hasta el 13 de enero La partida de cada uno Vale Y esta es una parte importante Y de esto quería hablar Esto dura hasta el 13 de enero Como hemos visto aquí Vale Saga Gancho Bokabayashi Esto dura Hasta el 31 No perdón Hasta el 13 de enero Lo hemos visto antes Ahí que dura Hasta el 13 de enero Pero Tener cuidadín Porque no Quiero decir Van cambiando Vale Por ejemplo Aquí tenemos la saga Empezamos con la de Bokabayashi El 23 Meten la de Hikaru El 30 Meten la de Makoto Soda O ma Si Makoto Soda Y el 6 Hasta el 13 Meten la de Kojiro Hyuga Cada una de ellas Pone que dura hasta el 13 Entonces entiendo Que se solaparan Se irán desbloqueando Y por ejemplo Pues el día 12 Podrás tirar por cualquiera De ellos Vale ¿Dónde está la cuestión? Que Cuesta farmear las cartas La carta que os van a dar Las cositas que os van a dar Cuesta farmearlas Y os va a llevar mucho tiempo Entonces O emplearéis Pues La moneda Vale O pagaréis Para conseguir más monedas O si empleáis Las cosas diarias La energía diaria Pues Vais a tener que pensar bien Que personaje os interesa Conseguir su carta Me interesa la de Kojiro Hyuga Porque lo utilizo en el equipo Bueno de hecho Es que todos Me interesarían Porque yo tengo Un equipo japonés Entonces me serían Muy buenos Ahora vamos a hablar De que son esto De las cartas Que estoy diciendo Tanto y demás Y básicamente Así por encima Es esto Vamos a entrar en detalles Vamos a empezar Con las historias de evento Bueno vamos a Lo de la energía Que será 50% Para que lo entendáis Por ejemplo Aquí el último partido De la Wakabayashi Pues veis que cuesta 5 Si no costaría 10 Ahora cuesta 5 Y si vais a las historias secundarias Que aquí es donde digo Que podéis utilizar Para farmear Por ejemplo Si estáis farmeando Las cartas De ya sea la de Chubasa Que se farmean estos O la O la de Schneider es Vale Bueno la de la alemana Que se farmea aquí Con la Saganico Pues ahora podéis utilizar El evento Para farmear aquí Y gastar toda Vuestra energía aquí Porque son 15 En lugar de 30 Si no serían 30 Tirar Y bueno Es más caro Ahora es más barato Y os sirve mejor Para farmear También si estáis buscando Algún personaje de aquí Yo que sé Por ejemplo El Chubasa Que hay aquí Es bueno Es bueno Porque además Subes 6 estrellas Está muy bien Podéis utilizarlo Ahora para farmear Y lo que sea Me entendéis Podéis utilizar esto Para farmear Lo mismo Con los partidos De insignia Vamos a hablar De los eventos Las historias de evento Que hay ahora Vamos a esto Del doble Vale Y como podemos ver Bueno Esta es que ya he tirado Pero Todos estos Vale Todos Bueno El primero no Este ignorarlo Estos Que tienen Este 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 Y este Que tienen doble Vale O sea quiero decir Perdón Que tienen partidos diarios Pues tú ahora Puedes jugar Y puedes conseguir El doble de recompensas Te vas aquí Al partido diario Tienes dos intentos Que puedes tirar Y hay más posibilidades De que te salgan Cositas Guays Cositas El doble de recompensas Básicamente Es que me repito Es que me repito mucho Pero es que es así Vale Veis aquí Tengo 14 De esto Y porque Tengo 14 De estas cositas Pues básicamente Porque aquí Me han dado dos Pero en el primer partido Pues me han dado 10 Me han dado un extra Por el evento Aparte de Bueno De los balones Y las cositas Estas Entonces Si queréis Farmear al personaje De evento Que está bastante guay Este personaje Y su carta O simplemente Pues queréis Farmear balones O lo que sea Es un buen momento Para aprovechar Esto de los eventos Que además Esto no cuesta energía Y podéis tirar Vale Bueno Podéis conseguir la carta O conseguir el personaje Como veis Me faltó el último nivel Lo tengo a 5 Me faltaría el último Así que Aprovecharé el evento Para conseguirlo Porque bueno Así se consigue Bastante fácil Y ahora vamos A los eventos De ahora A los eventos importantes Que son los que están Por tiempo limitado Y tenemos estos dos Vale Están estos el resto Pero bueno Olvidaros de ellos Y están estos dos Vamos a empezar Por la saga De Gencho Wakabayashi Que os recuerdo Que a partir del 23 Van a meter otra Y luego No recuerdo Que más días eran Pero van a ir Metiendo más sagas Vale No solo la de Gencho Wakabayashi Una vez que entráis aquí Pues os salen Bastantes cositas Vamos a ver Misiones Y Mercado También Os pone como jugar Os explica como jugar Que para eso estoy yo aquí Vais a ver Las misiones Las generales Diarias no hay nada Y estas conseguirlas Conseguirlas Si queréis Porque son balones Y dan bastantes balones 200 200 200 150 100 No he hecho la suma Pero son bastantes Y para conseguirlo Pues bueno Como veis Tenéis que conseguir Unas cositas Que se llaman Camino de Wakabayashi Y es hasta 350 Sé que parecen muchas Pero no son tantas Yo he conseguido 8 Simplemente con un partido Entonces 350 No son tantas Aparte de eso Pues tenemos El tema del mercado Que es mejor hablarlo después Pero bueno Lo vemos así rápidamente Que aquí pues podéis conseguir Los vales estos Que ahora vamos a ver Para que son Y en el mercado Se emplean Estas golondrinas Estas golondrinas Las podéis conseguir En los partidos Vamos a ver ahora como O aquí abajo del todo Podéis Las cartas estas Cambiarlas por golondrinas Y estas golondrinas Pues podéis utilizarlas Aquí para comprar Aquí tenéis De todo Tenéis para subir Los apoyos Que está bastante guay Sobre todo el de 4 Tenéis fichas de insignia Que esto es muy muy bueno La verdad Está guapísimo esto Porque además Puedes conseguir 1800 Fichas de insignia Como vemos Son caras Vale Cada ficha de insignia Son 10 Que son bastante caras Pero también vemos Que los balones Por ejemplo Son 2000 Esta de subir Rango 8 Que es muy útil Son 9000 También tenemos La de 6 Y luego también Tenemos los balones Negros Que son 50 Y tenemos Las golondrinas doradas Estas golondrinas doradas De aquí Vamos a ver también Para que son Las golondrinas doradas Vamos a verlo todo Como veis Cuestan las cosas bastante Así que Si Bueno Si os interesa algo Y como digo Hay de todo Da igual que tipo de equipo Tengas Las fichas de insignia Son muy útiles Los balones Estos también Los balones negros Por supuesto que también De hecho Todo es útil Incluso esto es útil Pues vais a tener Que farmear bastante Vais a tener Que echar aquí Bastante 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 De esto Se pueden conseguir Dos aquí Vale Por algún motivo Se me acaba de poner esto En Sold out Ah vale Es que han cambiado Los caminos Han cambiado los datos Cuando estaba grabando el vídeo Esos que son las 9 Y entonces Pues han cambiado los datos Ya digo yo Que pasa aquí Si yo no he tocado nada Bueno Diría cositas del directo Pero como es grabado No es directo Pero se entiende Cositas del directo Eh Vale Como no quiero editar No voy a cortar Porque bueno Cortar para unos segundos Y luego tener que estar editando Pues Unos cuantos buenos minutos Y esperando a que se renderice Y demás Pues no sale a cuenta Así que vamos a esperar aquí Está tardando mucho Más de lo habitual Bueno Ahora veréis también Las recompensas diarias Que te dan Así que está guay Oye Ni planeando Lo hubiera salido mejor Aquí tenemos Las bonificaciones Por acceso Que como vemos Son Cositas Más los tickets Estos dorados Al final Que te dan 10 20, 30 y 40 Te dan 40 Y cada día te van dando Dos fichas de estas Que vamos a ver ahora Para lo que son Vale Así que está bastante guay Bueno Este es el por el mes Que he entrado poco Este el diario Bueno el semanal Mejor dicho Lo mismo Que tampoco me importan Perfecto Vamos Bueno voy a coger Las recompensas primero Para poder utilizarlas Va a ser un vídeo largo Pero creo que es muy útil Para poder explicar muy bien El evento Porque es bastante importante Estábamos aquí Y estamos hablando De que podías cambiar Las fichas Las colondrinas estas Por diferentes cosas En el mercado Ahora vamos a La saga Gensho Bakabayashi Que luego irán metiendo más Repito esto Tenemos dos historias Que son de vídeo Simplemente las veis O las saltáis Y tenemos el partido El partido Lo podéis repetir Cuantas veces queráis No tenéis ni siquiera Que ir jugándolo cada vez Lo repetís Y ya estáis La primera vez Que lo hacéis Os dan Un coso de estos No sé cuantos No recuerdo Cuantos os dan Creo No recuerdo Iba a decir Creo que uno Pero es que no lo recuerdo La verdad Y también nos dan La carta Esta que la vamos a ver Ahora Que es una carta Bastante buena Y cada una De las sagas Que se hagan Vale Os va a dar Una carta Para cada personaje Estas cartas Son muy buenas Porque pueden Subirse El límite Son estas cartitas Nuevas que han metido Que después Subir el límite Y entonces Pues potencia Muchísimo A los personajes Muchísimo más Que cualquier otra carta Lo malo es que Son específicas De dicho personaje En este caso Pues Bokabayashi También tenemos Unas para Tsubasa Y otra para El El alemán este Que nunca recuerdo El nombre Schneider Karl Schneider Creo Bueno Para el alemán este Y van a meter Lo dicho Para Soda Para Hikaru Y no recuerdo El otro Pero Y para Hyuga Y van a meter Para Hyuga también Como veis Podéis seguir Haciendo el partido Cada vez que lo hagáis Pues vais consiguiendo esto Tenéis algo Que se llama Prima por goles Prima por goles Es si metes goles Con estos personajes Te dan más recompensas Aparte de que te dan Pues dependiendo De los goles que metan Y como vemos Los personajes son Hyuga Hikaru Matsuyama Y Soda Los tres que faltan Por meter sus historias Soda Hikaru Matsuyama Y Hyuga Y como vemos Vale cualquier variante Desde la primera Que te viene Con el juego Nada más empezar Las básicas Meiwa Furano Y La Bueno La secundaria Azuma Desde esas Hasta Bueno Hasta las últimas Que si no me equivoco Son estas De Puerta al Futuro Que como veis Yo solo tengo La de Soda Y La de Hyuga La tengo también Si la Hyuga La tengo también Bueno Hyuga Hay una más Está este señor Ahora a hora Preparativos Para la Bachillerato Toho Que ya hablaremos De ello Si bueno Están los del Toho Ya hablaremos De ellos Ahora No os preocupéis Básicamente Todos estos Si metéis goles Con ellos Os dan más recompensas Muy bien De por aquí No hay mucho más Que sacar Sacamos cartitas Y estas cositas Las cartas Las podéis cambiar Por golondrinas Ya está Vamos al tema De partido De despedida En el partido De despedida Para jugar Aquí Utilizáis Vamos a entrar Ahora lo vais a ver Perfectamente Utilizáis estas fichitas Estas fichitas Que se consiguen En Si no Si lo recordamos Bien Aquí Tenéis que hacer Aquí partidos Para conseguir Aquí fichitas Cuando tenéis Estas Pues podéis Jugar aquí Los partidos Vale Y aquí dentro Pues cada partido Os dan Diferentes recompensas Por supuesto Cuanto más arriba Pues entiendo Que mejor Será la recompensa Y cada vez Que lo hagáis Pues os dan Estos vales Aquí el primero No recuerdo Cuantos vales Te daban Siendo sinceros Aquí el segundo Te da 10 Y aquí el tercero Pues te da 10 También Esta es la primera vez Que lo haces Aparte de esto Pues te dan balones De evolución Te dan monedas Y de todo Esto es la primera vez Repito Luego lo sigues haciendo Lo sigues haciendo Y te van dando Más y más y más ¿Qué más cositas deciros? Pues para qué sirven Estos tickets Que es básicamente Pues por lo que se hacen Estos partidos Más que nada Aquí no podéis conseguir Nada más aparte Los tickets También os digo Estos tickets Y demás cositas Pues vamos a enlazarlo Con el traspaso Voy a ver un poco Porque me estoy quedando Seco Y ya no puedo ni oler Y aquí tenemos El traspaso Tenemos 3 traspasos Tenemos El año que sale El año que entra El 6 garantizado Y el 6 evolución Traspaso especial Esto tenéis Una tirada gratis Cada día Y del resto Pues nada Y los tickets Esos que vais consiguiendo Sirven para tirar aquí Podéis tirar de 1 en 1 O de 10 en 10 Donde nos vamos a centrar Sobre todo Es en este Que además voy a hacer La tirada Aquí vamos a ver Un poco los detalles Por encima Pero poco más Permitirme tirar a esta Que es gratis Y hay que aprovecharla Es muy buena A veces dan buenas cosas Otras veces no Bueno Da igual Todo Todo se agradece Lo que no me interesa Se vende Y ya está Vale Vamos aquí Han metido 4 personajes nuevos Y ahora vamos a explicar Y vamos a ver Que es esto de Jugadores Evolucionados O sea 4 o 6 estrellas Pueden aparecer Y como vemos Aquí pone Prima 8 tickets Bueno 6 tickets Se llama esto 6 6 Ticket de 6 estrellas Pues significa Que cada vez Que hagas una tirada Te van a dar un ticket Por lo tanto Tienes que hacer 150 tiradas Para conseguir 150 tickets Básicamente es 15 veces aquí Porque si lo hacéis De 1 en 1 Te sale más caro Podéis tirar 15 veces aquí Hacéis los cálculos Cogeis 2, 8, 3, 0 Por 5 Por 15 Perdón Y veis Lo que Bueno Lo que os cuesta Vamos a ver A los 4 nuevos jugadores Que son los primeros Que hay de esta categoría Por cierto Así que Bueno Esto Lo que nos dice Es que van a aparecer más Nectos de Bachillerato Así que A ver que tal Son juveniles De bachillerato Aunque no lo parezcan Aunque no parezcan juveniles Porque llevan la ropa De los equipos Son juveniles Vamos a Bueno Por encima Ya podéis ver Que para empezar Vienen con 3 Que esto Pues también Pinta muy bien Y pinta Que lo van a meter Más y más y más También las animaciones Se ven bastante guapas De las técnicas nuevas Así que Pintan bastante bien Y bastante fuertes Como veis Los poderes 4-8 Y el poder del jugador También es 71 71 4-8 O sea 8-4 Perdón 8-5 71 O sea Son jugadores buenos Solo por estadísticas Y tal Ya pintan muy bien Vamos a ver aquí Todos pueden despertar Vale Pueden llegar al nivel 100 Y por lo tanto Pues 6 estrellas Sus estadísticas Están muy muy bien La que más peca Ese ataque Pero es un portero No hace este ataque Dale Dale todo Lo que tienes Todas las estadísticas De atributos PT Más 10 Y los porteros PT Más 20 Pues para un equipo De PT Está muy bien Y vamos a ver Las características especiales Más que la habilidad De equipo Pero antes de eso Vamos a ver Las afiliaciones Afiliaciones Madre mía No se hablar Pues este señor Vemos que es extranjero Es del Hamburgo Aparte de eso También pertenece A Asia Vale Es Asia Europa Fuera de Japón Y Alemania Bastante versátil Es generación juvenil Como he dicho Aunque no lo parezca Es juvenil Bueno Características especiales Espíritu de lucha Aumenta en un 50% Su potencia de habilidad En los duelos Contra atributos TC Un atributo TC Le ataca Bueno Remata puerta Pues gana un 50% Experiencia de lucha 2 Cuando se posiciona Como porter Aumenta un 20% Su habilidad Cada vez que ocurre Un duelo Hasta 200% Esto está muy guay Porque hasta ahora Podías un 100% Y aumentaba menos No recuerdo Si aumentaba Un 25% O como aumentaba Exactamente No un 25% Era No creo que un 15% Bueno la cuestión Es que aumentaba menos Ahora puedes hasta un 200% También he de decirte Que hombre Un 200% Es bastante complicadillo Pero puede ser Puede ser Así que ¿Por qué no? Es factible Lo pones ahí Y ya está Está muy guay Y habría que ver Que es lo que se considera Un duelo Exactamente Porque Si por ejemplo Cuando un Tira normal Y un porter La para normal Sin falta de habilidad Pues Eso puede considerarse Un duelo Quien sabe Vamos a la habilidad plus Que básicamente Bueno aquí No he dicho nada Pero tenéis que utilizar 10 veces La habilidad Para conseguir el 200% Y la habilidad plus Que esto es lo que me parece mejor Lo más top de todo Es que te da Un más uno La habilidad A lo que tengas equipado Por lo tanto Si tienes una habilidad equipada Que ya tiene un 2 Pues aquí tienes un 3 Si tiene un 1 Pues tienes un 2 Y esto viene muy bien Con la carta que consigues En el evento Porque esto se te aumenta más Aquí ya tienes un 1 Con la cartita Que la vamos a ver ahora Vamos a ver primero esto Esta tiene 3 usos Con esto ya serían 4 usos Más con la carta Que le puedes equipar Ya serían 5 usos Solo una habilidad Por eso digo Que esto del 20% Vale utilizarlo 10 veces Pues cada vez Es más factible Cada vez es más factible Y por eso Pues supongo Que van aumentando el límite Ya no 100 Sino 200 veces La cartita de por si 3 veces A juvenil Una carta bastante buena Aumenta con técnica Y un 50% En un duelo Para jugadores De atributo PT Esto es lo que me gusta Porque aumenta En función de su atributo Y no del contrario Por lo tanto Siempre Si o si Le va a aumentar Un 50% Vamos a combinar esto La explicación Esta Con su carta de apoyo Que luego Los otros 3 También vendrán Con sus respectivas Cartas de apoyo Vale Y por lo tanto Entiendo que también Tendrán lo mismo Y en esta carta de apoyo Que tenemos aquí Podemos observar Que a tope Así cuando la veis Al principio Decís va Que cosa más cutre Por cierto Aquí es donde necesitáis Las golondrinas de oro Necesitáis estas cartitas Y aparte de eso En los niveles pares 2, 4, 6, 8 y 10 Por lo tanto 5 veces Necesitáis las golondrinas de oro Que las conseguís Pues ya sabéis En historia de evento Y al llegar a tope Al llegar al nivel 10 Pues podemos ver Que la carta Tiene una buena potencia Aquí tendrán en cuenta Que está sin subir el nivel Y sin subir las estrellas Pero por lo tanto Esto aumenta bastante más Vemos que Aumenta un 5% Todas las habilidades Da igual lo que le equipes Y además Si le equipas Blocajes Aumenta otro 20% Por lo tanto Un blocaje Aumentaría un 25% Solo por esta carta Y aquí tenemos Blocaje plus Si le pones un blocaje Gana un más uno Como podemos ver Un blocaje Vale Vamos otra vez aquí Lo demás va a ser Un poco más rápido Esto es para que Entendáis un poco La sinergia La sinergia De este jugador En especial Que la verdad Por un equipo extranjero Yo lo buscaría Porque Creo que es el mejor Portero que hay Hasta ahora Extranjero Me arriesgo Pero yo creo que si Como podemos ver Esto es un blocaje Por si no nos queda Claro con el nombre Este es el simbolito De los blocajes Así que aumenta Un 50% Más un 25% Por lo otro Es un 75% Esta carta Porque si Tiene 3 usos Más con la otra 4 Más con esta 5 usos De esta carta Solo de esta Me parece que es Una pasada Y algo así Pasará con estos Entiendo La de apoyo Pues supongo que Será un bloqueo más Un regate más Y aquí No sé A lo mejor es un tiro más O algo así Y entiendo Que será más o menos Lo mismo Aunque esto No lo vamos a ver todavía O sea Voy a ver los personajes Pero digo No podemos ver Estas sinergias Hasta que salgan las cartas Pero deduzco Que es como será Vamos a ver al personaje El personaje Bastante bien 10.000 Los que no son 10.000 Están muy cerca De 10.000 Tenemos Otra E3 Y bueno Esta Estadísticas de defensas Porteros UVI 10 Y habilidades de bloqueo De defensas De UVI 20 Bueno No es muy llamativa Pero ahí está Bloqueo plus Aumenta tus técnicas De bloqueo En más uno Así que está bastante guay Porque los defensas Suelen llevar un bloqueo Y si lo pones en defensa Pues ya tendrías Un bloqueo más uno Que está muy guay Sin contar La carta que le pongas Aumenta en un 100% Su potencia de habilidad En los duelos Contra Kojiro Hyuga Esto es una pasada Porque Kojiro Hyuga Suele ser Uno de los jugadores Uno de los delanteros Más utilizados Sobre todo Para los equipos japoneses Es el delantero Imprescindible Y que esto le aumente Un 100% Contra Hyuga Es una pasada De verdad lo digo Es una pasada Está rotísimo No Lo siguiente Luego tenemos Potencia de habilidad Abajo Remate Contraataque Disminuye la potencia De habilidad De un oponente Por el valor De potencia de habilidad Propio Al perder Un duelo Básicamente Entre tiro y contra A ver Como os explico Básicamente Esto hace es una contra ¿Vale? Una habilidad Esta es de contra De devuelves el valor Pues si pierdes ese duelo El remate va a seguir Va a seguir hacia tu portería Pero perderá efectividad En función de tu habilidad De contra Que hayas utilizado O sea Básicamente Si él tiene un remate De 10.000 Y tú utilizas una contra De 5.000 Vas a perder el duelo Pero le vas a bajar Su remate De 10.000 A 5.000 ¿Vale? Para que me entendáis Está explicado Regular Pero así está explicado Juvenil También es de preparatoria Para los bachilleratos ¿Vale? Para la Bueno en este caso Para el furano Pero da igual Y como vemos Es bastante bueno Por el espíritu de lucha Contra Hyuga y tal El bloqueo plus Está muy muy bien Y vamos a ver La cartita Con la que nos viene Que nos viene Con un bloqueo ¿Vale? Es solo para él Aunque aquí aparezcan 80 en el equipo Es él Simplemente Él No es nada combinado Hikaru Hikaru Machuyama Juvenil Dos usos Por lo otro Ya tendría 3 Sube con resistencia Y aumenta la potencia De habilidad De un 13% Por número total Máximo de activaciones En este caso Tendría 3 activaciones 2 por la carta Más una de aquí Ya sería 3 Aparte de eso Habría que sumar La otra carta ¿Vale? Pero ya solo Por estas 3 Tendrías un 39% Extra La mejora de potencia Ponte que tengas otra De 3 sería un 6 Y aquí ya nos pondríamos En un 70 70 o incluso 80 Si no me equivoco No, pero Uff No sé calcular De verdad En un 70 Madre mía Si es 6 por 13 ¿Verdad me está costando tanto? 6 por 13 Ay, por Dios En un 68 Creo Creo que es un 68 No sé No estoy ahora muy agudaz Pero bueno No, 70 78 En un 78% Aumentarías Eso En un duelo Está genial La verdad Está muy bien la carta Aunque no te dices Al personaje Las cartas La verdad Es que están muy Muy bien Vamos a hablar De Soda Soda lo mismo Todo bastante guay Aquí aumenta La defensa De los UBI Un 50% Es una pasada Lo malo es que Son los defensas Tenemos Regate plus Le da un regate más Luego Característica especial Una cosita Una cosita Que no habíamos hablado ¿Vale? Que las características Estas De resonancia Es que se me está pasando Porque me están pitando el móvil Y estaban otras cosas Perdón Es que en este caso Son especiales ¿Vale? En este caso Simplemente para él Pero en el caso De estos Que tienen De resonancia Esto es para todos Los miembros del equipo Por lo tanto Cualquier miembro del equipo Que tenga un bloqueo Va a ganar un bloqueo plus Entonces Por eso Esto está muy Muy bien Está muy Muy roto Y en este lo mismo Un regate plus Para todos los miembros Del equipo Porque es de resonancia ¿Vale? Para que nos entendamos Que ese pequeño detalle Me había pasado Luego el espíritu de lucha Contra delanteros Pues ganas un 30% En los duelos ¿Vale? Aumenta un 30% Tu habilidad Contra delanteros Y el espíritu de lucha Si es una estrella Jugador estrella Pues ganarías También Este 70% Aquí abajo Pues tendrías que ver La categoría Que ponga estrella Y si pone estrella Pues ganas un 70% Aparte del 30% Si es un delantero Esto es un poco situacional Pero está bien Bueno Está muy bien Por ejemplo Porque es un defensa Y podrías parar A delanteros muy fuertes Como a Roberto Podrías pararlo A Hyuga Si es de categoría estrella Podrías pararlo También Por ejemplo Que hemos hablado Antes de él O sea Está bastante bien Pararías a bastantes Defensas La verdad El tema del regate Bueno Para él a lo mejor No es efectivo Pero para el resto El equipo Si Quien sabe Yo al ser un defensa No le pongo regate Pero bueno Aquí ya cada uno Hace lo que quiere El límite de equipo Aquí no pone nada Pero yo entiendo Que es simplemente Para el juvenil Aunque no ponga nada Tiene dos usos Y un 50% Para jugadores de VI Bueno Sube con velocidad Y un 50% Para jugadores de VI Él es de VI Así que aumentaría Ese 50% Y vamos a Con Jiro Hyuga El último Todo bastante guay Todo muy cerca A los 10.000 Y superando los 10.000 Aquí tenemos Aquí tenemos La mentalidad de estrella PT Jugadores de estrella 25% Vale Está muy guay Y este por ejemplo Como vemos Aquí tiene la categoría De estrella Por lo tanto Jugadores Como este Esto no Perdón Aquí contra estrellas Pues sí que Le sería útil Porque a este Con Jiro Hyuga Se aplicaría Este 70% En la lucha Porque es una estrella Vale A eso me refiero Bien Acción siguiente Una habilidad De remate Para empezar Esto es resonancia Para todo el equipo Una habilidad De remate Se activará Automáticamente En las bolas Desviadas Por el portero Contrario Las acciones Siguientes No reducirán El número De activaciones De habilidad Todos los miembros Del equipo Tienen esta Característica especial Vale Cuando tú remates A portería El portero Puede coger El balón O puede rechazarlo Si él rechaza El balón Y ese balón Lo coge Alguien de tu equipo Que tenga una habilidad De remate Se va a activar Dicha habilidad De remate Y ese uso Esa activación No va a contar Como uso de habilidad Entonces está Muy, muy, muy Bien Aumentas muchísimo Los remates Con esto Pero muchísimo Siempre que el otro Pues rechace el balón Y no haga bloqueos Si se queda Con el balón Pues no En característica especial Contraataque Da un 50% De impulso A sus propias Potencias y habilidades De contra Cuando 5 o más Jugadores estrella Hay en tu equipo Si tienes 5 o más Jugadores estrella Pues Sí, bueno Estrella Pues aumenta Un 50% Sus habilidades ¿Vale? Creo que entendemos ¿No? Madre mía Que portazo He dado por ahí Es bastante situacional Pero está guay Porque bueno Hoy en día Suele extender A las 5 estrellas En el equipo Experiencia de lucha Cuando se posiciona Como delantero Aumenta un 20% Por cada vez Que ocurre un duelo Y en este caso Si que pone hasta 100 Así que supongo Que será hasta 100 Y no hasta 200 Pero vete tú A saber Y la verdad Es que esto Está muy bien Porque lo puedes Combinar bien Con la resonancia ¿Vale? Con esto de que te dan Más remates Así que está guay Está guay Bueno no son infinitos Pone máximo 1 Así que entiendo Que será 1 Por personaje Pero vete tú A saber ¿Qué más decir de él? Pues no hay mucho más Que decir Vamos a mirar La carta Con Shiro Hyuga Dos usos A mayor nivel De disparo Mayor la potencia Habilidad Efecto de contra Ajá Esta es una habilidad De contra O sea Parte de remate ¿Vale? Es un remate Pero es un remate De contra Suma tu potencia De disparo Un 100% De la potencia De habilidad Del rival Contrarrestado Por lo tanto Tú haces la contra Va tu disparo Más un 100% De su nivel De habilidad De quien estás enviando La habilidad ¿Vale? Entonces está muy Muy bien Aparte de eso Pues se aplica esto De aumenta Un 50% La habilidad En un duelo Para jugadores de PT Y él es PT Entonces esa habilidad Que tú Hagas la contra Va a ir un 100% O sea Va a ir tu poder Más el poder Del contrario Y más un 50% De tu habilidad Entonces La verdad Está muy roto Está muy muy roto Lo dicho Estos señores Estos señores De bachillerato Están muy muy bien Para un mismo equipo Bueno Puedes meterlos En un mismo equipo Aunque por lo que se ve Son muy situacionales O sea me explico Este por ejemplo Viene muy bien Para un equipo extranjero Pues meterlo En un asiático Si quieres También Hikaru y Soda Pues están bastante Centrados En parar Al señor Hyuga Y Hyuga Pues está muy centrado La verdad En meter goles Bueno También aquí El señor Jensho Wakabayashi Está muy centrado En En parar La verdad Aquí al señor Al señor Hyuga No tengo mucho más Que decir de ellos La verdad Está muy bien Luego la probabilidad De aparición Pues bueno Aquí vamos a ver Cosítens Te puedes salir De 6 estrellas Que eso está muy bien De 4, 5 y 6 estrellas El porcentaje Como vemos Es un 10% De que salga De 3 para arriba O sea está muy bien Luego cuando vas aquí Pues bueno Ves que es un 0,3 Para 3 Un 0,1 Para 4 0,0 6 para 5 Y 0,02 Para 6 Sabemos que es bastante Bajo el porcentaje Así que bueno Quien sabe Puede salir Puede no salir Y hay muchísimas cosas Hay de todo por aquí Madre mía Hay de todo Todito No tengo mucho más Que decir Aquí os sale Uno seguro Vale 6 estrellas Y luego aquí No salen jugadores nuevos Lo que hacen es Un reciclaje De todo el año Vamos a verlo Un reciclaje De todo el año No os dejéis engañar Por la lista Hay un 3% De probabilidades De 3 estrellas No os dejéis engañar Da igual Cuantos jugadores haya Se sigue manteniendo El 3% Y como vemos Hay un reciclaje Tenemos a unos japoneses Juveniles Tenemos A personajes de secundaria Tenemos De fuera Algunos italianos Alemanes De todo un poco Y aunque aquí Hay a pocos personajes De 2 estrellas Vale Porque la lista de 2 Es pequeña No os dejéis engañar Porque los porcentajes Son grandes Entonces sigue manteniéndose Este porcentaje Lo que voy a hacer Es tirar esta La gratuita Vamos a ver No me ve suerte Por supuesto que no Pero Oye yo tiro Molaría que tocar Vamos a ver Que ha salido Bueno me han dado Un ticket Como he dicho Y ya ha salido 5 de esto Conseguir aquí Los 150 tickets Es complicadillo Pero por ejemplo El evento Bueno ha empezado ayer No antes de ayer La verdad Si no me equivoco Serían 27 de esto Bueno queda 26 Pues básicamente Ya 26 27 Ya podéis conseguir Simplemente con el evento Así que te quedarían Por tirar pagando Vale Por tirar aquí pagando Quedarían Si pongamos Conseguimos Pagamos 20 Conseguimos Quedarían 130 Quedarían 13 tiradas aquí Bueno Han bajado un poco Las tiradas Pero aún así Sigue siendo bastantes Resumen del evento Porque es mucho lío Van a meter Más historias de evento Estar atentos Van a meter De otros 3 personajes De Soda Eh Soda Hecaro Matsuyama Les voy a enseñar Ahora aquí Ay por dios Que pesaditos Aquí prima de goles Van a meter De Hyuga Van a meter De Hecaro Matsuyama Y van a meter De Soda Aparte de él Que ya está el señor Pues Wakabayashi Van a meter Esas otras 3 historias Podéis centraros En farmear una La que más os interese Para poder conseguir Las cartas O farmear las 4 Lo que farméis aquí Lo necesitáis Para subir sus cartas Que es esto De cada uno Y la golondrina de oro Luego Esta es para el mercado Para el mercado Que tenéis cosas Eh Bueno Un pupurrí de cosas Tenéis golondrinas de oro Tenéis Tiquas de estos Tenéis balones negros Tenéis muchas cosas Y luego Estas cartitas De aquí Pues sirven Que las farmeáis aquí Por cierto Sirven para tirar aquí Aquí tiráis Pues para farmear Balones de evolución Bueno Para de experiencia Mejor dicho Para farmear oro Y una vez Que hagáis Pues para farmear Estos tickets Estos bales Que sirven Para este traspaso Que sirven Para este traspaso Que de hecho Vamos a hacer aquí Las tiradas Ya que estamos Que tengo aquí 20 tiradas No va a salir nada Pero bueno Tampoco me importa Son gratis Y me llevo Algunos Insignies de estas Para poder evolucionar A mis personajes Así que bien Veis Me llevo Mis insignias Que tengo 865 Vamos al traspaso Y vamos a hacer Otra tirada Y de paso Pues así testeamos Y veis Que Que no se engañe Ese listado Porque sigue siendo Un 3% Y es difícil De que toque Algo de 3 estrellas Vamos a ver El otro Creo que no me ha tocado Nada De 3 Mira aquí me ha tocado Uno de 3 Pues nada Perfecto 100 más que me llevo Me parece perfecto Y una cartita de estas De EX Que están bastante guay Porque no me interesan Las vendo Y consigo bastante Con ellas Nada No tengo mucho más que decir Ya he dicho bastante En 40 minutos De vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Es un evento Bastante guay Y yo que vosotros Farmearía Estas cartitas Porque son bastante Importantes Yo de momento La de Gensho No la voy a farmear O sea Voy a farmear Lo justito Para las misiones Porque me interesa El oro Me interesa La moneda esta Para cuando salgan Otra vez Dentro O sea El mes que viene Cada mes Salen Los guerreros azules O samuráis O puertas al futuro Como queráis llamarlos Esos japoneses Salen Una vez Cada mes Entonces pues El mes El mes que viene Voy a farmear Aquí Para tener Otras 18.000 O por ahí Para poder tirar Bien Para cuando salgan Así que Farmearé Esto Tiraré Para los 350 Pero de momento No me interesa La cartita Porque yo no tengo A Wakabayashi Aunque estaría Voy a conseguirlo Pero no lo tengo Así que nada Me centraré Más en farmear Lo que tengo Estas cartas No sé Si luego Desaparecerá Todo esto Vale Me parecería Un poco extraño Que desapareciera Porque si no La gente tendría Mucha ventaja Quien farmea ahora Así que entiendo Que luego Pues esperarán Un poco Y lo meterán Aquí en los Jugadores esperanzados Para poder Seguir farmeando Las cartas Pero esto ya son Suposiciones millas Así que No Bueno No lo dejéis Para Para el destino Por ahí No lo dejéis Para ver que pasará Y ir a por lo seguro Que es farmearlo Ir a por lo seguro Que es farmear Nada Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Suscribiros Compartidlo Perdón Por no subir nada Esta semana Y dejarlo Que les amamos En los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo